Estudiantes, buenos días, bienvenidos, vamos a continuar. Una pregunta, ¿alguien había escuchado algo sobre la cultura tributaria? ¿Me puede decir? Gracias. ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? ¿Nadie ha escuchado? Cultura tributaria. Bueno, vamos a compartir ya. Vamos a hablar sobre cultura tributaria, es la última temática que tenemos que analizar y hemos terminado con todo lo que es nuestros contenidos programáticos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la cultura tributaria? Es el nivel de conocimiento que tienen los pobladores acerca del sistema tributario y sus funciones, ¿ya? Todas las personas que tengan un negocio tienen que cumplir con este requisito. Ya es un conjunto de series y valores, ¿sí? La cultura tributaria y comportamientos que los integrantes de la sociedad ecuatoriana pueden tener respecto al cumplimiento adecuado de sus obligaciones y derechos relacionados con la tributación, ¿sí? Son valores, comportamientos que los ecuatorianos tienen con ciertas entidades que están encargadas de esta cultura tributaria, son los que tienen negocios de emprendimiento. Hay que cumplir con ciertas obligaciones y derechos, ¿sí? Estas obligaciones, es obligación de las autoridades tributarias, concientizar a la sociedad, en este caso de nuestro país, para que cumplan con todos estos derechos y obligaciones, ¿sí? La importancia de pagar oportunamente las obligaciones de SRI, ¿sí? Debemos de estar al día en el SRI, pagar todo lo que esté relacionado con la cultura tributaria, impuestos, todo lo que tenemos que cumplir como emprendedores ciudadanos, ¿sí? Los contribuyentes deberán cumplir con los principios financieros cancelados debidamente, con sus impuestos, con todo lo que tenga que ver IVA, declaraciones del SRI, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que cumplir con todo lo que la ley nos obliga cuando tenemos un negocio mucho más, pero también como ciudadanos tenemos que cumplir con algunas obligaciones, por ejemplo, el pago de impuestos en el municipio, cuando eres propietario de algún bien, tienes que cumplir con eso los primeros días de, los primeros meses, el primer mes de cada año se paga, ¿no? Entonces, hay que cumplir con todas estas obligaciones que están establecidas por ley. Es necesario que los pobladores posean una fuerte cultura tributaria, el Estado puede cumplir con su obligación y velar por el bien común, ¿sí? Entonces, cuando usted cumple con sus obligaciones, también tiene derechos, como Estado de la cultura tributaria, usted debe cumplir, el Estado nos obliga a cumplir con todas las obligaciones que están relacionadas con nuestro negocio, como ciudadanos, para también poder reclamar nuestros derechos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta cultura tributaria, estos pagos sirven para velar por nuestro bien común, ¿sí? En beneficio de nosotros. ¿Qué es un tributo? Cultura tributaria, vamos a ver qué es un tributo, ¿ya? Cultura tributaria, está relacionada con lo que es tributaria, es el pago en dinero, que debe realizarse legalmente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, ¿sí? Sí, nosotros pagamos y obviamente las entidades encargadas con esta cultura tributaria, con este tributo, le entrega al Estado para que ellos utilicen de acuerdo a los fines correspondientes que nos convenga a todos los ecuatorianos. ¿Quién administra estos tributos? De estos tributos está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Estudiantes, les veo que no toman notas, están viendo las manos, están poniendo el cabello, están haciendo otras situaciones, pero yo no veo que usted está tomando nota. Este es el último organizador que usted tiene que realizarlo, ¿sí? Tiene que hacerlo en esta semana, por favor. ¿Ya? ¿Quién administra los tributos? Y es importante que atienda porque todo esto está en su evaluación, que aún usted no rinde todavía. Lo administra la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ellos son los encargados de administrar estos tributos, este dinero que ingresa a esta entidad financiera, ¿sí? Para poderle entregar al Estado según fines convenientes. Estos recursos por pertenecer al pueblo, porque pertenece al pueblo, sí, deben ser devueltos por el Estado. Esto recibe el Estado lo que el pueblo paga, pero es en beneficio de un pueblo, de un país, en nuestro caso Ecuador, por nuestro país. Y esto debe devolver, debe devolvernos el Estado, pero no en efectivo, sino en alguna forma de prestación de algún servicio público o para construir algún bien que sea en beneficio del país. Clases de tributos. Aquí se pagan los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos son pagos que se originan por una contraprestación directa a favor del contribuyente, o sea, nosotros somos los contribuyentes. Por ejemplo, los impuestos que pagamos previales por una propiedad que se tenga, se pagan los primeros días de cada año, los primeros meses en enero. Y con este dinero el municipio construye, arregla carreteras, sí, carreteras, ahorita están haciendo el metro en beneficio de un pueblo. Ya, entonces, de esa manera nos distribuyen este pago de los impuestos en beneficio de un pueblo. Contribuciones. Esto, solo el contribuyente aporta y recibe una contraprestación directa en la forma de servicios. Un préstamo, por ejemplo, de personas pueden recibir un préstamo. Si es que pertenece a IES, ya, contribuye ahí, es afiliado, paga su parte y puede tener algún préstamo, atención médica, tasas, se pagan para obtener prestaciones efectivas o potenciales de un servicio público individualizado. Aquí está el impuesto, mira aquí, un ejemplo, Camila es una vendedora y paga sus impuestos a la SUNAP, que ya sabemos que es la SUNAP, y con ello se pueden construir colegios y hospitales. De esta manera nos ayuda, nos devuelve el Estado el dinero que uno paga por impuestos, contribuciones, tasas, y construyendo colegios y hospitales que es uso de los ecuatorianos de nuestro país. La contribución, aquí hay otro ejemplo con la contribución, Andrés contribuye todos los meses a salud, es un servicio de salud privado, y cuando se enferma puede hacer uso gratuito de este sistema de salud. Sí, todos podemos tener un servicio médico privado, y nosotros vamos pagando cada mes cierta cantidad, y cuando nos enfermamos o sucede algo, nosotros podemos acudir acá a este servicio privado y podemos hacer uso de este servicio para nuestra salud. Taza, aquí hay otro ejemplo, Petronila debe regresar a Huacho, Parelio va a Plaza Norte, compra sus boletos de viaje, y debe pagar un costo adicional para subir a los buses. Esta es una taza, ¿no?, que una señora, ejemplo, compra un pasaje para ir a algún lugar, pero en este boleto de viaje que compra debe estar un costo adicional, ¿sí?, un porcentaje que tiene que pagar, ¿ya? Los impuestos, principio de generalidad, los impuestos son generales, el principio de progresividad, funciona bajo una premisa, bueno, el principio de eficiencia, el SREI, del implementar impuestos, el principio de simplicidad administrativa, procesos ágiles, principio de transparencia, diseño de impuestos, y principio de suficiencia recaudadora. Impuestos suficientes, ¿sí? Todo esto que se recoge es para pagar los impuestos que tenemos obligaciones, todos los ecuatorianos que se tienen propiedades, negocios. Y el Estado recibe este dinero y nos devuelve en obras, hospitales, en colegios, en escuelas, ¿sí?, en arreglar carreteras. Entonces, de esa manera, en el bien de un país. De esto, estudiantes, trata la cultura tributaria, el pago de impuestos, contribuciones y tasas, que está en beneficio de los ecuatorianos, en este caso, de nuestro país, para tener, sobrevivir y tener una vida cotidiana mejor. Por ejemplo, cuando vamos de viaje, en el vehículo, transitar por las carreteras, en buen estado, porque puede ser un peligro, ¿sí? ¿Estamos claros de lo que trata la ley en la cultura tributaria? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Sí tomaron nota? ¿Seguro? ¿Licia, podría poner la, 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 la diapositiva número 7, por favor? Gracias. Gracias. ¿Está? ¿Está bien? Ya, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ya saben, estudiantes, sobre lo que trata la cultura tributaria, es pagar los impuestos que todos los ciudadanos tenemos como obligación para poder ejercer nuestros derechos. Y el Estado nos devuelve en beneficio de nuestro país, en beneficio de una sociedad, ¿sí? Estamos claros, no se puede saltar este proceso, por decirlo de una manera, y evadir estas responsabilidades, estas obligaciones que hay que cumplir las personas, ¿sí? Entonces, nos ayudan, ¿no?, con obras para beneficio en educación, en salud, en carreteras, ¿ya? Estamos claros para qué sirve la cultura tributaria, y recuerde que esto, esto, esta recaudación de dinero lo cobra la SUNA, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿ya? Y, obviamente, pasarán informes, reportes al Estado, y el Estado emplea este dinero, ¿sí? En comprar boletos, también hay impuestos para viajar, ¿ya? En también lo que pagan las personas que tienen un negocio, ¿sí? Entonces, es muy importante también, genera alguna ganancia el tener un servicio de salud privado. Sí, también hay que pagarlo, un impuesto hay que cumplir, estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo está claro? Estudiantes, por favor, van a realizar un organizador con esta información, pero lo van a subir al portafolio. Ya no le voy a generar en tu CAI, ¿ya? Le van a subir al portafolio. Yo ya le di las, las fechas, ¿cierto? De portafolios. Confírmeme rapidito eso. Sí, les he señalado. Así está, aquí está, ya encontré anotado. Hasta, ¿qué fecha le di? Del 5 al 6 de octubre. Punto, talier y organizador de puntos de equilibrio. ¿Lo pueden confirmar? Bueno, mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta o todo está claro? ¿Todo está claro? Gracias, estudiantes.